Familia, este año tuve la oportunidad de ir a la final de la Champions League y esta es la historia. Como que no me la creo todavía. Sí, yo también, no sé qué estamos haciendo todavía. O sea, veo el aeropuerto y digo, wey, ¿qué hacemos aquí, cabrón? Es Barcelona, Porto. Bueno, ya llegamos, parece, por lo que vemos, que el city va a salir por acá, como les acabo de enseñar, o sea, acaba de aterrizar justo al mismo tiempo que nosotros, entonces, a lo mejor, la neta, no creo, wey, pero bueno. Hola, bien conocerte. ¿Estamos viviendo? No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Oh, of course, thank you. I would appreciate it. ¿Cómo es el inglés, wey? No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Wey, 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 ahí está la Champions, la de verdad. No, hombre, la que haya que hacer. La verdad, la verdad, no, no, no me la creo que estamos aquí, es algo, wey, yo, o sea, es que no te vas a explicar lo que siento, wey, o sea. No me jodas. Es que todavía no me la creo. Tenemos la Champions al frente. Estamos haciendo cola para soparla y nosotros estamos en España hace dos horas. En states' que aquí está súper bien, súper tranquilos, súper a gusto. La música, ¿qué tal? mejor que mejor que un festival si no está súper chingón o sea súper súper chino a la espalda de la cámara está champions no pueden ver mi expresión facial pero de verdad está súper loco oye el mundo el mundo no 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 Chelsea! 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 Nos metimos al fanzong del Chelsea, la let's Onetito. Increíble. Ya tenemos nuestras pulseritas de la Champions. ¿Qué necesitamos? Un tecan Uno y dos Gracias Hoy se la va a llevar el Chelsea Hoy se la va a llevar el Chelsea Ahorita vamos a ir al hotel a dejar todo ¿Ya nos vamos a dónde? A la final de la Champions League Vamos a México Pero es la final de la Champions No me voy a llevar la cámara Porque no se puede Me voy a llevar solo la GoPro Que estoy grabando Y voy a grabar con mi teléfono Así que Así que la calidad No será tan excepcional Mi familia Tengo muchísimas ganas De que me acompañen Estoy emocionadísimo Sinceramente no puedo expresar A la cámara lo emocionado Que estoy Tengo una compañía excelente Como es mi gran amigo Gael No se ve en la cámara Pero allá no Familia Ya llevo la hora Vamos Justo le está diciendo a Gael Que no puedo creer Bueno me está pelando mucho Gael No pasa nada Yo platico con ustedes Porque a mí no me hace caso Cállate chucha Siempre he ido a los partidos Del Cruz Azul A partidos de la Liga MX Y me emociono muchísimo Y no puedo creer Que mi primer partido europeo Sea la final de la Champions League Oye todavía has venido A un partido europeo Sí ¿No? Tú sí A europeo sí Pero nunca me imaginé Que iba a ir a la Champions Encima más Así como si fuese chiste Es que todo empezó Como una broma Si hace una semana Te hubieran dicho El próximo sábado Va a estar Enfrente del estadio de Dragao Esperando a entrar A la final de la Champions ¿Qué le dices? Que tan loco Que dije A las boladas Ya faltan Veinticinco mil Veinticuatro minutos Para que abran las puertas Vamos a entrar por ahí ¿Ya puedo pasar? Gracias No puedo pasar Con la cámara Así que vamos a guardarla Ya estamos entrando al estadio Al estadio Cabrón Al estadio Tengo 60 de batería Ojalá nos alcance Porque si no No sé qué vamos a hacer Ya estamos acá Gal y yo Estoy andando grabando Tocando lugares Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba La neta O sea justo se ve Excelente No es como en el Azteca Que si estás hasta arriba No ves nada La verdad Creo que se ve súper bien Los bolos Van a ver excelente A mí me encantó el lugar Estoy fascinado Las bolas de Berlín Se ve que es típico De Portugal Eso nos dijeron Es como pan dulce Mexicano O sea es como pan dulce Con queso adentro Está demasiado rico Muy muy bueno Está increíble Tiene como Una crema adentro Yo pensé que era queso No sé Pero está increíble Está bueno cabrón Es como una ton con queso Sí verdad Sí está raro Ya los jugadores Están empezando A salir a la cancha A verla Ahorita ya salió el City Ahí están Ahí están Creo que si no me equivoco Es el último partido El Kun Aguero Con el City ¿No? Ahorita ya salió el City Ahorita ya salió el City Zinchenko 17 Kevin De Bruyne El ambiente está de loco ¡No mames! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡No mames! Hay mucha más gente de la que yo pensaba Pensé que iba a estar vacío ¡Chocen! 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 Es medio tiempo, la neta, está súper intenso el juego. Estoy con los del Chelsea, allá se fueron los del City. Se la vi inventándose la madre, la neta. Hay una película que se llama Green Street Hooligans, que es igualito, igualito, pero está increíble esto. Round 3. ¡Cómale! 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 Nuestra Matanzas. ¡Cómale! ¡Cómale! Bueno familia, fue una experiencia increíble en la neta, fue una locura. No pude grabar mucho porque la GoPro la tuve que dejar afuera y en el teléfono me queda muy poca pila, pero la verdad es que no les puedo explicar lo que siento, espero que haya podido transmitirles esto y sobre todo que hayan sido parte de este viaje, que la verdad ha sido algo increíble. Si eres nuevo en el canal, suscríbete por favor, me encantaría, déjame un like, un comentario. ¡Vamos! ¡Abre tu!